El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que Meta la Pierna y la Vuelva Saca Que meta la pierna y la Vuelva Saca Que meta la pierna y la Vuelva Saca Que saque la pierna y la vuelva a meter Cumbia, 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 cumbia Me, 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 me ¡Solta y verde! ¡Solta y verde! Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que se meta la cumbia a bailar Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Que se meta la cumbia a bailar ¡Viva! ¡Sí!